Amigos, el día de hoy les traigo esta nueva historia, que curiosamente se trata de un remake, eh sí, uno nuevo, de la saga de 4 películas iniciadas en el 2010 al 2017. Y pues, ¿qué tal estuvo? ¿Valió la pena la espera? Bueno, la espera para los más fanáticos. Pues para aquellas preguntas, aquí se las cuento y les doy un poco de mi opinión, ya que, así pasó, el diario de Greg. Esta historia comienza con Greg aclarando de que en realidad su cuaderno no es un diario, sino una bitácora. Él había pedido a su mamá específicamente que no comprara una libreta que dijera diario, pero su mamá ni caso le hizo. Y ahí la primera semana que asistió a la secundaria no fue nada fácil, y más aún cuando se burlaban de su libreta que decía diario. Su mamá quiere que él escriba sus sentimientos allí, y él accedió, pero la verdad es que solo lo hace porque cree que algún día será famoso, y muchos seguro querrán ver su historia. Y pues parece que el hijo del demonio lo logró porque por algo estamos conociendo su vida. Greg no está solo en la secundaria, su mejor amigo Rowley va al mismo grado que él. Rowley no es muy maduro, y Greg lo sabe. Un día Greg y Rowley estaban jugando, y hablaban acerca de la vida en la secundaria. Rowley tenía varias dudas acerca de esto, pero Greg se las resolvió todas. En un momento mientras jugaban, Rowley se terminó sacando la chucha en su triciclo. Situación que hizo que su pelota de fútbol americano terminase en la casa de Fragley. Momento en el que Greg nos cuenta de que en ese vecindario hay pocos niños. Solo están Greg, Rowley y Fragley, pero realmente a Greg no le agrada mucho este último. Y si, no sé ustedes, pero yo encuentro que este personaje se parece bastante al amigo de Jimmy Neutrón. Luego de un encuentro incómodo entre Greg y Fragley, donde bueno, este último es bastante extraño, Rick va a su casa a cenar. En casa estaba su madre, su padre, su hermano mayor Roderick, y su hermano menor Manny. Su mamá lo ve sucio y le pregunta qué estaba haciendo. Greg le dice, pero su mamá le recuerda que no debe jugar eso con Rowley, ya que es bastante peligroso. Aunque Greg se niega a haber estado jugando eso tan peligroso. Todo mentiroso ese Greg. Seguidamente su mamá le pregunta cómo lleva Rowley la emoción de que el lunes es su primer día de secundaria. Greg le responde que bien, y su mamá le recuerda que nada mejor que contar con un amigo en la vida. Y que además él contaba con su mayor hermano Roderick, quien tenía experiencia en la secundaria en aquella escuela. Tras esto, Roderick le cuenta que para sobrevivir a la secundaria debe tener en cuenta varias cosas. Entre ellas, está cuidar el lugar de su primer día de clases, no usar el baño del segundo piso, y que huya de la maldición del queso. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Sí señor temeroso, yo también tengo miedo a aquel. Pues cuenta la leyenda, eh, editor por favor, música de terror. Pues cuenta la leyenda que la maldición del queso comenzó el primer día de secundaria de Roderick. Este cuenta que de la nada una rebanada de queso suizo apareció sobre el asfalto. Nadie se le acercaba, pero un día, hoy ese día, Darren Walsh, un chico de la escuela, lo tocó y la maldición se le pegó. Este lo pasó a otro niño llamado A. Hall, y este se mudó a California y se llevó con él la maldición. Pero el queso sigue allí. Quisiera no estar tan asustado. Tras esto, Greg quedó algo asustado, y Roderick al entrarse de que Rowley era su mejor amigo, le dijo que seguro la secundaria se lo comería vivo, que recordara que en la secundaria todos veían por ellos mismos. Así que Roderick le recomendó deshacerse de Rowley. Más tarde, Greg está con Rowley jugando videojuegos en el cuarto del Rowley, y se da cuenta de que este es bastante infantil. Y le dice que es momento de madurar, que la secundaria será difícil. Rowley no le hace mucho caso. Greg estuvo a punto de contarle lo de la maldición del queso, pero decide decirle a Rowley que olvidará todo y que la secundaria será genial. Eso amigo, esa es la actitud con todo el ánimo nomás. Están jodidos. El gran día ha llegado, ya están en la secundaria. Rowley sigue preocupado por lo que Greg le había dicho del queso, y si al final al parecer sí se lo contó. Pero este le dice que lo olvide, que es solo un cuento tonto que Roderick inventó. Rowley quedó algo preocupado, pero Greg lo tranquiliza, y van a buscar sus casilleros. La verdad es que todo era bastante rudo, hay que decirlo, porque bueno, golpe por aquí, golpe por allá, y cuestiones bastante asquerosas. ¡Qué asco, qué puerco! Pero bueno, con todo el optimismo nomás, muchachos. Cuando por fin llegan a sus casilleros, se dan cuenta de que sus horarios nunca inciden, así que se tienen que separar. Greg decide enfocarse en sus necesidades y entró a su salón, gracias a la mala fama de Roderick, es decir, su hermano, en la secundaria, luego de haber encontrado un puesto ideal donde sentarse. Tal como le contó su hermano, la profesora lo cambió a uno justo al frente de ella. ¡Ah, carajo! Greg se daba cuenta de que todo era distinto en la primaria, y sabía que allí no sería el más popular, pero tampoco era el último. Bueno, hay que sacar las cosas buenas de la vida. En la hora del almuerzo se encontró con Rowley en la cafetería, pero no encontró puestos, ambos estaban algo enfadados. Cuando suena la campana y decían irse, Greg le dijo a Rowley que lo mejor es ser optimistas. En eso, Rowley le gritó a Greg delante de todos, si luego de clases quería ir a jugar a su casa. Y pues tras escuchar esto, todos los que estaban en la cafetería se comenzaron a burlar. ¡Ay, si supieran que uno a los 20 sigue jugando! Madulares de frutas, hermano. Al final de las clases, Greg y Rowley se encontraron, y Greg le explicó a Rowley que ahora en la secundaria las cosas se dicen distinto. No se usa la palabra jugar, y ahora la palabra es juntarse. La siguiente semana pudieron pasarla sin contratiempos, pero al llegar Halloween, ¿Así de rápido nomás? Rowley y Greg decidieron verse para poder pedir dulces, aunque con disfraces nada llamativos, o por lo menos así dijo Greg a Rowley, ya que no quería que se burlasen de ellos en la secundaria. Aunque ese día apareció Rowley con un disfraz bastante llamativo, y la mamá de Rowley le dijo a él y a Greg que llevasen a Manny, es decir, el hermano menor de Greg, con ellos a pedir dulces. Ay, 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 ya lo dijo en algún momento el sabio Drake. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Al principio cuando pedían dulces, Greg se dio cuenta de que a Manny le daban todos los dulces, y a él bastantes pocos, así que decidió usar a Manny para así obtener bastantes para él. Un poco aprovechador el Greg. Luego de esto, a pesar de que Manny y Rowley estaban cansados, y que su mamá les advirtió que no podían ir a otro vecindario, ni mucho menos irse por el atajo de la calle de la serpiente, y que miedo da ese nombre, Greg decide ir a la calle Worley a buscar más dulces. Rowley no estaba muy de acuerdo, pero igual decide ir. Mientras iba por la calle de la serpiente, un lugar bastante tenebroso y que miedo, unos adolescentes los quisieron atacar con bombas de agua, pero lograron escapar. Aunque igual el papá de Greg los terminó mojando. Y pues tras esto, la mamá le dijo que estaba preocupada por ellos, y que dónde estaban, a lo que Manny respondió, que en la calle serpiente. Miren tremendo traicionero que terminó siendo el Manny, maldito cabruchico. Tras esto, Greg estaba castigado sin poder jugar videojuegos, por lo que se fue a jugar con Rowley, y su pelota de fútbol americano. Aunque en uno de los lanzamientos, Rowley tiene un accidente, y se lastima seriamente el brazo. Nooooo. Viendo esto, Clay le pide que no diga que estaban jugando Tris y Trueno, porque tremendo chancletazo que le llegaría nomás, si es que su mamá se entera. Por lo que Rowley termina aceptando no decir nada. Más adelante, Rowley le cuenta a Greg que lo llevaron al hospital, y que su brazo estaba fracturado, y que tenía un yeso. Tras escuchar esto, Greg dice que esto es bastante bueno para ellos, ya que todos van a querer firmar su yeso, y así podrían conseguir asientos para almorzar. Greg le pregunta si alguien sospecha sobre lo que estaban jugando, por lo que Rowley le dice que no. Greg le dice que nadie puede saber que estaban jugando Tris y Trueno. Y en ese momento su mamá escuchaba por teléfono, y de esta manera, los terminó descubriendo. ¡Ya valió madre! No se jodió completamente el Greg, su puta madre. Obviamente la mamá de Greg lo regañó, y afortunadamente no le llegó ningún chancletazo. Aquí Greg todo resentido le dijo que podía castigarlo si quería, pero su mamá le dijo que castigarlo, no era la solución, que lo que debía hacer, era ir a pedirle perdón a Rowley, y compensarle por su error, ya que Rowley era un muy buen amigo. No, y en todo caso eso es bastante verdad, porque durante toda la película, Rowley pasa sacándose la chucha, y el Greg ni le importa ni una mierda, así que súper mal amigo el Greg. Greg sabía lo que debía hacer, ir y decirle la verdad a los padres de Rowley, pero es que al padre de Rowley, no le caía muy bien el Greg, además que si decía la verdad, eso también afectaría a Rowley, así que tras pensarlo, decidió no decir nada. Al otro día en la secundaria, todos querían firmar el yeso de Rowley, y pues aquello le permitió conseguir puesto en la cafetería, pero solo para Rowley, ya que Greg no conseguía puesto. Y si al parecer tener yeso en la secundaria, te hace bastante facherito, no sabía esa. Y pues viendo esto, Greg trató de fabricar su propia lesión, pero no tuvo éxito, y solo logró acaparar la atención del raro Freckley. Ay que se extraña la copia del amigo de Jimmy Neutron. Greg se dio cuenta de que no podía competir con la lesión de Rowley, así que decidió encontrar algo propio. Fue de esta manera como decidió aplicar para el puesto de caricaturista del periódico escolar. Cuando estaba creando su cómic, Rowley llegó a casa de Greg, leyó uno de los cómics de Greg, y le pareció gracioso, y le propuso que podía dibujar, y Greg podía hacer la historia. Greg no aceptó, y decidió hacer otra. Greg se portó algo grosero con el pobre Rowley, así que este se fue algo triste. Ay pobrecito Rowley, Greg no te mereces aquella amistad. Luego de una semana, por fin anunciaron que Greg había sido seleccionado como caricaturista, pero al ver su caricatura, se dio cuenta de que lo cambiaron, y todos en la secundaria lo odiaban. Esto ya no es divertido, es triste. Tras esto decidió renunciar, y para su sorpresa, el reemplazo fue Rowley, quien entregó el cómic que a Greg no le gustó, y este, todos lo amaban. No, esa fue una jugada media fea del Rowley, pero bueno, aprovechó nomás, aprovechó. Cuando Greg se da cuenta, le reclama a Rowley por haberse robado su cómic, pero este le dijo que lo hizo, porque él no lo quería. Greg muy molesto, le dijo a Rowley que no tendría nada sin él. Así Rowley le dijo que sí era cierto, porque él era el culpable de que él tuviera el yeso, ya que este se lo había fracturado. A pesar del tiempo, Greg y Rowley seguían molestos. Rowley estaba interactuando con otros amigos, y Greg estaba bastante celoso. ¿Cuál novia tóxica? Así que decidió darle celos a Rowley. ¿Cuál novia tóxica? Y fue así que terminó la casa del raro Fraggley, y lo invitó a una noche de sed, digo, de pijamada. Ya me había metido en la historia de la novia tóxica. La casa de Fraggley era bastante tenebrosa, Greg no lo estaba pasando para nada de bien. Hasta se puso a toquetear al pobre Greg. Bueno, en realidad le hacía cosquillas, pero se veía raro. De hecho, para aumentar la mala suerte, Fraggley se comió un chocolate, y se puso hiperactivo. Entonces Greg terminó encerrado en el baño de la casa, esperando a que Fraggley se le pasara el efecto, y allí estuvo... toda la noche. Al otro día a la escuela, Rowley se acerca a Greg para decirle que quiere ir a su casa a buscar su videojuego. Pero Greg le dice que no, que ya era de él. Y así, empiezan a discutir. En eso, motivado por los compañeros de la escuela, casi terminan sacándose la chucha entre ellos. Hasta que llegan los adolescentes del día de Halloween a molestarlos. Y no, aquí la cosa se puso bastante fea, ya que ellos hicieron que Rowley comiera un pedazo del queso de la maldición del queso. Y pues querían que Greg lo hiciera también, pero allí llegó un profesor, y corrió a los adolescentes. Ay, se salvó el Greg, pero pobrecito el Rowley. Cuando todos los alumnos llegan donde está Greg y Rowley, se dan cuenta de que al queso le falta un pedazo, y casi culpan a Rowley, pero Greg decide hacer lo correcto, y se echa la culpa. Hiciste lo correcto, todos se alejan de Greg, y dicen que él tiene la maldición del queso. Y es así como Greg y Rowley, se reconcilian. El amor es una maría. Al otro día, Greg se dio cuenta de que tener la maldición del queso no era tan malo. Ahora nadie los fastidiaba, y conseguía con facilidad puestos en la cafetería, para él y Rowley. La relación de Greg y Rowley ha estado mejor que nunca, siendo los mejores amigos, y jugando videojuegos. Y nada más amigos, esta ha sido toda la historia, y pues obviamente espero que les haya gustado, ya sea la historia de la película, o el video, el como la he contado yo, y pues si es que fue así, obviamente dejen su like, comentenme que otra película les gustaría ver resumida en el canal, y pues como siempre, los dejo invitado a que se suscriban, activando la campanita, y así recibir nuevos videos, a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye.